La gente estaba atenta a la llegada de sus ídolos. No eran unas estrellas de la música, pero sí lo son del fútbol. Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Vargas, entre otros, compartieron el vuelo desde Europa hasta Lima y el Jorge Chávez se volvió incontrolable. El goleador del Bremen, quien acaba de cumplir 33 años, prefirió guardarse sus emociones para hacerlas públicas al final de su primera práctica del día martes. Mientras que Jefferson Farfán quedó asombrado de la gran bienvenida que recibió junto a sus compañeros. Lo único que queda es jugar el partido y tratar de darle la alegría a la gente que va al estadio y a los 28 millones de peruanos que hay aquí. Farfán aprovechó las cámaras de América Televisión para dirigirse a los hinchas peruanos. Todo es deporte, no hay necesidad de que haya violencia en el fútbol, así que nada, solamente apoyar al equipo. Y ante la gran masa de aficionados que lo seguía, Juan Vargas solo dejó una frase. Juan Manuel, siempre es bonito el cariño de los hinchas. Siempre, siempre, siempre. Ni Pizarro, ni Vargas, ni Farfán han llegado lesionados a esta convocatoria.